La Mosquitia está ubicada en el departamento de Gracias a Dios y su nombre proviene de la tribu mizquita nativa de este lugar. Esta vasta región de bosque tropical húmedo es uno de los más extensos de América después del Amazonas. Debido a la exuberante vegetación y la gran variedad de fauna silvestre rodeada de manglares, la Mosquitia ha adquirido una creciente popularidad como destino de aventura y ecoturismo. Teleprogreso, para ver lo mejor de Honduras. La Mosquitia 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 La Fundación Nacional La Mosquitia 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 Me pidieron ayuda, que ellos estaban ayudando a unas monjitas aquí en los comedores y se lo ofrecimos. Las hermanas cruzadas de la iglesia católica. Entonces nosotros acudimos a la ayuda de Imaco de Arturo en su fundación de niños de Guarataro y construimos junto con el ingeniero Gallo la casa de día, dos naves, la casa de ellos. Y en un momento dado la escuela era una necesidad. Entonces había un montón de chicos que no entraban dentro de la educación regulada y que no llegaban por interés o por falta de motivación fundamentalmente. Y entonces nos ocurrió la idea de la escuela del vidrio. Entonces acudimos a la fundación Nacional del Vidrio en España y nos prestaron la ayuda para jugar a través del juego, interesar a estos chicos en computación, en inglés, en historia. ¿En qué año exactamente inicia el proyecto aquí en Honduras? Yo soy una persona con muy poca memoria, la verdad. Y no cuento los años. ¿Más o menos ocho años atrás? Sí, como unos ocho años atrás. Estamos hablando más o menos del año 2002, 2003. Sí, una cuestión, una cuestión, por allí sería... O un poco más, no, estamos en el 2015, menos ocho, estamos hablando del año 2006 o 2007. ¿Y por qué el progreso? Bueno, porque... ¿Por las hermanas cruzadas? Claro, fuimos a los poblados de Arena Blanca y Buenos Aires y nos conmovieron. La sencillez y la maravilla de estos chicos como eran, ¿no? Y bueno, nos enamoramos de ellos. Bueno, decía Sergio Jiménez, de la Escuela Nacional del Virio en España, de la Fundación, que cuando le presentaron el proyecto la primera vez, él lo cogió, dijo, ¿por qué Honduras? Y que le parecía una idea loca la que ustedes habían iniciado, pero hoy que él está aquí se da cuenta de que las cosas han cambiado. ¿Cuál es su concepción, Rafael, de lo que ha ocurrido en todos estos años? ¿Cómo ha visto usted el progreso, el desarrollo, la evolución de este proyecto? Bueno, esta escuela es una aventura de estos chicos y de mucha gente, ¿no? Que quiere, tiene inquietudes, ¿no? De pensar que la educación es la única forma de conseguir un poco el camino a la libertad y al pensamiento libre, ¿no? Y bueno, pues la evolución de aquí la ve. Ha visto los chicos de la primera promoción, de la que soy un orgulloso padrino. Usted fue justamente el primer padrino de la primera graduación. Soy el padrino de la primera graduación. Ayer se hizo esto y muchas felicitaciones, yo creo que es muy merecido. Aparte de que hasta donde yo conozco el proyecto, usted ha sido la persona, la primera persona en empujar esto de manera seria. Está también Concha, María Concepción, hay muchas personas. Hay muchas, muchas personas. Sin embargo, el mérito que nosotros le damos a Rafael Fernández no se puede... Alguien tuvo que iniciar el proyecto y usted tiene ese gran mérito, ¿no? Por desgracia el proyecto se inicia en unas situaciones inaceptables de unos chavales que andan en los poblados de... Bueno, no solamente Honduras, porque pasa en todas partes, incluso en mi país, es tremendo, ¿no? Pero bueno, una de las condiciones de traernos a Honduras es de que no tuviéramos negocios en Honduras. No queríamos mezclar lo que era nuestro negocio con nuestra labor social. Y después la otra condición era que fuera de la comunidad de la que yo pertenezco, que es la hispanohablante, que compartimos una cultura y una forma de comunicar muy importante. Una pregunta muy, así, muy sincera. Cuando ustedes proponen el proyecto en España y dicen, vamos a ir a Honduras, me imagino más de alguien comentó por qué Honduras. Honduras es un país peligroso, es un país lleno de mucha violencia, de esto y lo otro. No lo sentí. Y yo creo que desde el momento, desde luego, que usted ha venido a Honduras durante ocho años, cuatro, cinco veces o tres, cuatro veces al año, que... Siempre me ha tratado de maravilla. Me alegra, me alegra mucho. Rafael, esto es algo que nosotros también como hondureños agradecemos, agradecemos a todas las personas involucradas en este gran proyecto. Es un proyecto que viene justamente a cumplir con los propósitos que todos queremos para Honduras. no venir a regalar las cosas así por así, sino en vez de darle un pescado a una persona para que, como una vez ustedes le están enseñando a pescar, para que estos muchachos, estos chavalos, como ustedes le llaman, tengan la oportunidad de poder vivir dignamente, trabajar dignamente y poder ganar el sustento diario para sus familias de manera honrada. Quiero escuchar ese comentario de su persona. Bueno, es complicado, ¿no? Para mí el proyecto este lo que representa realmente es el anunciar un poco, que con un poco de ayuda estos chavales son capaces de hacer un montón de cosas, ¿no? Y reclamar esa ayuda para estos chavales y otros miles que hay alrededor. Entonces, si somos capaces de convencer y unir más gente en este proyecto, que es abierto a todo el mundo, no tenemos ninguna afiliación ni política ni religiosa y queremos que esta cuesta crezca, yo creo que lo más importante es darle publicidad a lo que unos chicos con ayuda, sin ninguna oportunidad, son capaces de hacer, porque son maravillosos. Una última pregunta antes de ir a nuestra pausa comercial, la primera pausa de este programa. ¿Cómo recepciona Rafael Fernández la capacidad de nuestra juventud? Los muchachos nuestros han respondido su talento, su habilidad, ha sorprendido, han convencido a los organizadores o a los creadores de este proyecto, porque muchas veces dicen, no, estos países de América Latina son países del tercer mundo, del cuarto mundo y que la gente ahí no tiene capacidad, no tienen la educación, no tienen la habilidad de poder desarrollar proyectos y de repente nos damos cuenta a través de las empresas maquiladoras, por ejemplo, de que Honduras se destaca porque la gente de Honduras son gente muy hábil, aprenden rápidamente, reaccionan rápidamente y sorprenden inclusive. No sé si esa misma experiencia ustedes la han tenido aquí en esta escuela del virus. Bueno, los chicos con los que trabajamos, la verdad que tienen tan pocas oportunidades que las toman sí o sí y son una maravilla en cuanto a verlas y ir a por ellas a la muerte. ¿Han respondido? De maravilla, de maravilla, de auténtica maravilla. Vamos a continuar caminando y platicando, la verdad, en el siguiente segmento que vamos a tener, vamos a mostrarle a nuestros amigos televidentes estas obras de arte que estos muchachos, estos jóvenes, estos niños que están estudiando y están aprendiendo en la escuela del virus, las obras, los logros que han tenido ahora en sus inicios. Apenas el día de ayer fue la graduación de la primera tanda, por decirlo así, la primera promoción de la escuela del virus. Después de esta pausa comercial, regresamos con ustedes amigos televidentes para hablar de este gran y especial proyecto de la escuela del vidrio en la aldea de Camalote, al norte de la ciudad del progreso. Ya volvemos. ¡Gracias!